Obras que son hechos Conozca los avances en materia de obras públicas en el municipio 1. Continúa la gestión vial en el sector de Santa Marta, donde se conformó la vía con material granular desde la entrada de la calle 13 hasta las cárceles 2. Mantenimiento de vías urbanas en la carrera segunda sur con calle primera este, barrio Villa Alba y barrio Los Laureles 3. Cambio de la carpeta asfáltica en puntos específicos del centro histórico entre calle tercera, carrera primera y carrera segunda 4. Finaliza la intervención en la vía veredal de la selva, la cual incluyó el suministro de material, la conformación y mantenimiento de la vía donde la comunidad y el municipio participaron activamente para el cumplimiento de este objetivo Pacatativa correcta, un propósito común